Hola. Bienvenido a mi canal, Caja de Lavandería. Capítulo 15. Fragmento y análisis. Aquí están los detalles. Hemos dejado atrás otro episodio apasionante. En el próximo episodio nos estarán esperando escenas emocionantes. En primer lugar, fue muy gracioso que Feyyaz no conociera a Airyye, sin embargo, Airyye estuvo con él en su peor día, después de que Murat dijera valientemente, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate, nos vamos, Yabuz apuntó con su arma a Murat. Yabuz y Murat se enfrentarán. Murat nunca sufrirá daño. Murat desconoce los hechos. En primer lugar, Murat conocerá los hechos. Yabuz le pedirá a Murat que no se involucre en este asunto. Murat logra llegar a un acuerdo con Yabuz para salvar a las chicas. Por otra parte, Murat no se marcha sin llevarse a Medina. Las cosas se complicarán cuando Murat se involucre en este tema. Por otro lado, Aileen cayó en el agujero que ella misma hizo. Aileen permanecerá en prisión por un corto tiempo. Murat intentará hacerse con la custodia de su hija debido al estado de Aileen. Espero verte en el nuevo episodio. No olvides darle me gusta al vídeo, comentar y suscribirte. Adiós.